El objeto de aprendizaje de esta sesión es conocer la comunidad andina de naciones, analizar su estructura y las funciones de sus órganos. Al finalizar la sesión, los estudiantes serán capaces de analizar el proceso de integración de la comunidad andina de naciones, los compromisos que los Estados tienen respecto a este proyecto, y cuesta serán preguntas claves como cuáles son las características más relevantes del ordenamiento comunitario andino, cuál es el mandato y cuáles son las funciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cómo funciona la CAMI, cuáles son sus desafíos hoy en día. La comunidad andina de naciones tiene como países miembros Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que son los estados que demostraron su voluntad de crear un mercado común con el ojo efectivo de fortalecer y acelerar el desarrollo económico en la región. El espacio geográfico que ocupa la comunidad andina es bastante vasto, son 4.71 millones de kilómetros cuadros, o sea, un cuarto de la región sudamericana. Este espacio tiene una gran cantidad de recursos naturales como agua, como minerales, recursos energéticos, productos de la tierra y bosque. Perú, en el agosto de 1992, suspendió sus obligaciones después del golpe de estado del expresidente Ardato Fujimori y quedó excluida de la carne. Se reincorporó en el 1997. La comunidad andina de naciones pretende contribuir al desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros. En una primera etapa, que va desde el año 1969 hasta el 1988, la CAMP se dedicó principalmente a la creación de zonas de libre comercio, a firmar acuerdos bilaterales para liberalización comercial y a seguido el modelo de regionalismo europeo. A partir de 1988 hasta el 1998, se vive una nueva etapa en la comunidad andina de naciones. Se creó una zona de libre comercio que lleva a la creación de una unión aduanera en el 1995. Entonces se pasa a una etapa de regionalismo más abierto. Cuanto a los órganos, tenemos tres grupos de órganos. Órganos intergubernamentales, órganos comunitarios y instancias de participación. Cuanto a los órganos intergubernamentales, tenemos el Consejo Presidencial Andino, que es el órgano máximo de la comunidad andina, el sistema andino, y está conformado por los jefes de estado de los estados miembros. Después el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y la Comisión de la CAMP, que es el órgano legislativo de la comunidad. Entre los órganos comunitarios, tenemos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que es el órgano jurisdiccional, y es un órgano permanente y comunitario, que asegura la legalidad del derecho comunitario. Después tenemos al Parlamento Andino, que es el órgano deliberante de la CAMP, la Secretaría General, que es el órgano ejecutivo, que tiene sede en Lima, el Banco de Desarrollo de la CAMP, que es el órgano financiero, el Fondo Latinoamericano de Reservas, y la Universidad Simón Bolívar, que es la institución educativa del SAC. Después tenemos a instancias de participación, que representan la sociedad civil, son órganos consultivos, como el Consejo Consultivo Empresarial, que busca promover una participación del sector empresarial en el proceso de integración, el Consejo Consultivo Laboral, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, que promueve la participación activa de los pueblos indígenas en el proceso de integración, y el Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales, que tiene como objetivo lo de implementar medidas para fortalecer las ciudades y los gobiernos locales. Esos son algunos de los órganos principales. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano jurisdiccional de la CAMP. Está encargado de la interpretación de las normas, y aplica esas normas en la base de la interpretación del juez. Digamos que el sistema de justicia que se viene a implementar en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones es un sistema de justicia de tipo complementario. Básicamente, el Tribunal de Justicia es guardián de la implementación de la norma comunitaria que se aplica a nivel interno. Les invito a visualizar el video Comunidad Andina, 50 años de integración, y a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cuáles son, en su opinión, las fortalezas de la CAMP? ¿Y cuáles son sus debilidades? ¿Usted se identifica en el proyecto de la CAMP? Muchas gracias. Imponente, sólida, la cordillera de los Andes no conoce de hitos ni fronteras. Une a los países andinos como uno solo. La Comunidad Andina, cuatro pueblos hermanos que unidos promueven políticas de integración y buscan el bienestar de 111 millones de ciudadanos andinos. Comunidad Andina, 50 años de integración. El 26 de mayo de 1969, se suscribió el Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento a la CAMP. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se unieron para fomentar la apertura de mercados, la integración económico, comercial y social en beneficio de los habitantes de la región. La clave del éxito en medio siglo es el trabajo conjunto. Soy ciudadana andina y puedo viajar sin visa ni pasaporte por los cuatro países de la CAMP. Tenemos ventanilla de atención preferencial en los aeropuertos y ahora la tarjeta andina de migración es electrónica. Gracias Comunidad Andina. La CAMP cuenta con un ordenamiento jurídico comunitario de más de 850 decisiones supranacionales y de aplicación directa en los cuatro países que dota de seguridad jurídica a las operaciones de comercio y establece derechos a favor de todos. Más del 90% de las empresas de la Comunidad Andina somos MIPIMES y generamos el 60% del empleo. Gracias a la CAMP podemos exportar nuestros productos con cero arancel y concretar negocios en los encuentros empresariales andinos. Gracias Comunidad Andina. Pero la Comunidad Andina no solo está unida por la misma cultura y el mismo idioma. Trabajamos juntos ante los nuevos desafíos y unimos esfuerzos facilitando el comercio, protegiendo nuestra agricultura, avanzando en temas de transporte, telecomunicaciones, interconexión eléctrica, apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, migraciones, seguridad social, cultura, propiedad intelectual, cooperación, estadística y ante problemas comunes como la prevención de desastres y la minería ilegal. La Comunidad Andina promueve el desarrollo agropecuario y agroindustrial de nuestros países. Trabaja en la seguridad alimentaria y por mantener la calidad sanitaria, contribuyendo así a la reducción de la pobreza, mejorando la calidad de vida de los pueblos de Lacan, gracias Comunidad Andina. La Comunidad Andina une a bolivianos, ecuatorianos, colombianos y peruanos. Promueve la participación de los pueblos afrodescendientes, los pueblos indígenas y el sector productivo a través del Consejo Consultivo Empresarial. Además, estamos construyendo la Agenda Digital Andina, haciendo transformación tecnológica al servicio del ciudadano, impulsando una estrategia de seguridad vial y políticas de género. Músicos, fotógrafos, escritores, diseñadores, arquitectos, autores y compositores y demás artistas creadores tenemos protegidas nuestras obras gracias a la normativa de la propiedad intelectual de la Comunidad Andina. En medio siglo seguimos juntos, más unidos que nunca, trabajando por el mismo objetivo que inspiró a nuestros fundadores. Ahora, avanzando con una visión a futuro, trazada por los presidentes andinos, quienes en Lima, el día que Lacan celebró sus primeros 50 años, renovaron su compromiso y solidaridad, dando un impulso con total convicción a la integración. La comunidad andina nos hermana, ha logrado borrar fronteras y fusionar culturas. Lacan es la integración de cuatro países. Y eso nos hace sólidos, como la cordillera. Comunidad Andina, 50 años de integración. Trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de todos. Para concluir, podemos decir que los estados miembros de Lacan están obligados a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la norma que conforma el entrenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal de Justicia de Lacan es el órgano que se ocupa de la implementación de la norma comunitaria en los estados miembros de este proceso de integración y también se ocupa de la armonización de las normas y de su interpretación.